Rosalía Ay, Rosalía, yo te quería Como las flores adoran a su jardín Ven y a los santos que te encontrarán Ay, Rosalía, no soporto tú para ti Ay, Rosalía, mi vida Ay, Rosalía Ay, Rosalía, mi vida Ay, mi amor Ay, Rosalía, mi vida Ay, ¿dónde estás, Rosalía? Ay, Rosalía, mi vida Ay, mi amor Mi amor Cómo quieras que te quieras Y no quieres tú, mi amor Cómo quieras que te quieras Y no quieres tú, mi amor C сп mil pacientes Gracias sea para mi voz Ay, ay, ay Cómo quieras que te quieras Y no quieres tú, mi amor Si Y ahora con tambores van a Ay, Rosalía, yo te quería Ver el primer latido de mi corazón Ay, pena mía, que Rosalía Antes de que el pájaro sufiera el santo Da tantos años los que han pasado De tus partidas y noticias de mi amor Ay, pena mía, mi Rosalía No encontrará nunca consuelo a este cantor Ay, Rosalía, yo te quería Como las flores adoran a su jardín Ven a los santos Que te encontrarán Ay, Rosalía, no soporto tu partida Ay, Rosalía, mi vida Ay, Rosalía Ay, Rosalía, mi vida Ay, mi amor Ay, Rosalía, mi vida Ay, Rosalía, te quería Porque siento tanto dolor Tanto dolor Ay, ay, Rosalía Ay, ay, Rosalía Ay, Rosalía